Esta es tu chance academia No le fallen a la gente Racing tiene una oportunidad de oro en el mercado de pases Y en este video te voy a contar de que se trata Amigos, amigas, bienvenidos a una nueva emisión de Bajo de la Gente Dale hermano, suscribite gratis Que carajo esperas, activa la campanita Que llegamos a los primeros 19.400 suscriptores Antes de que termine junio Vamos por los 20k Arranco con un resumen de un martes tan picante Que se derrite la pantalla Arranco y a toda velocidad En primer lugar con el blooper de Fernando Gago Escuchamos al entrenador de Racing Que quedó en offside por culpa de la dirigencia de la academia Escuchalo Alguna consulta en cuanto a por qué Matías Rojas no estaba hoy Y por ejemplo si Ábalos en Argentinos No lo permitió para Wai A nosotros no lo permitió para Wai Lo dejaron en ridículo a Fernando Gago Me pregunto ¿Víctor Blanco de verdad quiere que Pintita siga siendo el técnico de Racing? Fíjense que Gago lo que acaba de explicar Es que Racing hizo el pedido Como para que Matías Rojas Sea parte del encuentro ante Instituto de Córdoba Lautaro Salucho Quien le preguntó en conferencia de prensa De manera puntual Y muy inteligente Le expresó que Ábalos El 9 paraguayo de Argentinos Y que Robert Rojas El central de River Plate Habían sido parte de esta fecha Jugando el mismo día que Racing Y Gago quiso salir rápido De ese bache diciendo No, no, está bien Pero a nosotros nos dijeron que no Te mintieron en la cara, Gaguito O te vieron la cara O te pasaron por arriba Pero protagonizaste un blooper Por culpa de la dirigencia de Racing Que no hizo ningún pedido Para que Matías Rojas pueda estar en Córdoba Pero que le dijo Al entrenador Que sí lo había realizado Obviamente al darse cuenta Que Ábalos y Robert Rojas Jugaron Para sus respectivos equipos Gago estalló En rabia En cólera Para con los dirigentes del club Esta situación Va creciendo en tensión A mí me da la sensación De que de todas maneras Fernando Gago Lo va a utilizar a Rojas En los dos partidos que le quedan Porque con Vélez también Estará afectado a la fecha FIFA Creo que Pintita También en parte Como venganza A los dirigentes de Racing Lo va a poner de titular Si es que no se lesiona El hombre con más lesiones De la faz de la tierra Contra Barraca Central Y contra Nublense El 28 de junio A dos días De que perezca Su contrato La realidad Es que esto Vuelve a evidenciar Un signo Y un síntoma De enorme preocupación En Racing Porque no están unidas Las partes Porque de esta manera Parece muy difícil Poder seguir creciendo Como institución Porque los dirigentes Le jugaron una mala pasada Al entrenador Que ahora está Realmente Que Trina Algunos de ustedes Me lo dicen en los comentarios Pueden pensar Que esta es una buena opción Para cambiar de técnico Y que lo que buscan Los dirigentes Es desgastarlo Para tal vez ¿Por qué no? Ir por Chacho Caudet A mitad de temporada Lo cierto es que Gago Por ahora Permanece Inamovible En su cargo Como dirección técnico Como director técnico Y de mínima Tratará de llegar Hasta diciembre De este año Momento En el que finaliza Su vínculo Si es que los resultados Se acompañan Porque en la liga La verdad No le ganamos Absolutamente a nadie Sigo Y a toda velocidad Porque ahora Hay que hablar De Aníbal Moreno Si El volante central Se perdió el partido Contra Instituto En Córdoba Por una sobrecarga Muscular Venía Con Alguna Molestia Y por tanto Fernando Gago Decidió Que no había Que arriesgarlo En esta Estoy de acuerdo Con el técnico Obviamente Porque Si Racing Exponía el físico De Aníbal Moreno Y sufría nuevamente Un desgarro muscular Íbamos a quedarnos Sin Sigali Y sin Aníbal Moreno Durante el último Mes del semestre Lo cuidaron Y todo indica Que mañana Volverá a entrenarse A la par de sus compañeros Pensando en ser Nuevamente titular Ante Vélez El próximo sábado Desde las 18 Fecha en la que Racing Está obligado a ganar Para dejar de sufrir En los puestos de abajo Sigo Y Con toda enjundia Porque ahora Les quiero hablar Sobre Oscar Opaso Opaso Es el primero En irse de Racing Recordemos Que el chileno Llegó A fines Del año pasado Y que había firmado Un contrato Por dos temporadas En Racing De todas maneras Gago Le dio muy poco lugar Y por eso Oscar Opaso Le pondrá fin Rápidamente Y tras seis meses En el club A su paso Por Racing Sin pena Ni gloria Para el trasandino Al que Gago Le dio muy pocas Oportunidades Y para colmo En buena parte De esas chances La realidad Es que el lateral Nunca evidenció Un rendimiento A la altura De un grande Como la academia Del fútbol nacional Su mejor partido Fue ante San Martín De Formosa Noche por Copa Argentina En la que marcó Un gol Y otorgó Una asistencia Pero No alcanza Para las esperanzas Que había depositadas En el chileno Al que Gago Nunca le dio Ni la hora Y por supuesto Se termina yendo Por la puerta De atrás También Quiero que hablemos Sobre Santiago Quirós Sí El pibito De muy buena técnica Zurdo Y que juega Como segundo Marcador central En este momento Vital Porque cada vez Que no esté Santi Quirós Va a jugar El burro De Emiliano Y suba Siempre me confundo De Manuel Es el que se fue expulsado Con Banfield ayer Emiliano Es el que Un ratito después Dio asco Con la camiseta De Racing Lo cierto Es que Santi Quirós Se golpeó Con Graciani En el aire Y cuando cayó El impacto De su rostro Contra el césped Le terminó Generando Un terrible Traumatismo Le colocaron Un cuello Ortopédico Lo llevaron De inmediato A un centro Médico Le realizaron La tomografía Que indican Los protocolos Y por suerte La lesión No reviste Ningún tipo De gravedad Solamente Un fuerte golpe En su cabeza Mañana Se espera Que pueda practicar A la par de sus compañeros Y estar Entre los convocados Para enfrentar Al Fortín El próximo sábado Suerte Y mucha fuerza Para Santi Quirós Que me parece Tiene mucho Para darle a Racing En los próximos partidos También Hay que hablar En línea Con esto de Santi Quirós Del gran momento De los pibes De Racing Que son Que son los Que dan La cara Ante tanta Merma En el rendimiento De los más Grandecitos Un espanto Oroz Muy flojo Auche Más allá Del disparo Al arco Y Galván Enzúa Protagonizando Un papelón Atrás de otro Entonces Hay que remarcar Que Gago Está muy Conforme Con lo que Vienen haciendo Los juveniles Surgidos Del predio Tita Matiusi De hecho Baltazar Rodríguez Fue el que Inició la jugada Luego Gaby Rojas Mandó el centro Atrás Continuó El ataque De Racing Con el disparo De Auche Y tras el Cabezazo Atajado Por el arquero Rofo Fue Catriel Cabellos Entre Baltazar Y Catriel Orquestaron la jugada Porque el Peruano Catriel Terminó Habilitando A Maxi Morales De cabeza Y con mucha lucidez No fue la única Participación Del joven Peruano De 18 años Que tiene la academia Te dejo acá Sus mejores jugadas Para que las vayas A repasar Y te des cuenta De el material De lujo Que tiene Racing En sus divisiones Inferiores Catriel Cabellos Que juega Como volante Interno O como extremo Gago ayer Medio que Lo complicó Lo mandó de lateral Volante Pero de todas maneras Catriel mostró Mucha lucidez Para asociarse En el circuito De juego Velocidad Gambeta Y buena calidad Para asistir Recordemos que también Cabellos Le dio Un tremendo Pase A Maximiliano Romero Que después En Opzay Y definiendo Como el culo Queriendo la picar Por arriba Nos terminó dejando Absolutamente Atónitos Pero Catriel Cabellos Cumplió con creces Y es otro de los pibes En los que hay que confiar También en Toto Avilés Que no sabemos Por qué carajo Gago no le dio Ni un solo minuto En Córdoba Cuando se necesitaba Un volante central Pero los pibes Son los únicos Que nos sacan Una mueca De sonrisa Además Claro De Matías Tagliamonte Fernando Gago Se refirió Al arquero Que ayer Fue figura Con Instituto de Córdoba Y en este caso No escatimó En halagos Dijo Tagliamonte Tuvo un partido Muy bueno Demostró Una vez más Que puede ser Arquero de este equipo Confío muchísimo En él De cara al futuro Esto no solamente Significa un gran Espaldarazo Para Tagliamonte Pensando En que será titular También con Vélez Porque Gabriel Arias Está afectado A la fecha FIFA Sino de cara Al 2024 Cuando seguramente Gaby Arias Decida emigrar Y muy probablemente Sea Matías Tagliamonte El que se adueñe Del arco de Racing Naturalmente Con alguna otra Transferencia Y Arribo De un arquero Como para pelear el puesto Pero A mí sinceramente Las veces que lo he visto Atajar con la camiseta De Racing Me ha encantado Un arquero serio Sobrio Prolijo Que no vende humo Y que además Desde su metro 92 Tiene mucha efectividad A la hora de lanzarse abajo Pese a ser altísimo Gana de arriba Tiene Personalidad Para ir a buscar Los centros Y ayer Contra Instituto Nos salvó De una goleada En contra Y nos permitió Por lo menos Rescatar un punto Ahora Es momento De que hablemos De la oportunidad De oro De Racing En el mercado En el mercado de pases Se abrió Una pequeña rendija Se abrió Una ventanita Una cuestión Que a todos los hinchas De Racing Nos llena de esperanza Y esto tiene que ver Nada más y nada menos Que Con Lisandro López Pero antes De contarte Todo lo que tiene que ver Con Lichi López Tengo que mandarle un saludo A mis amigos De Arroba Brinato Helados Si ustedes ya lo conocen Es La mejor Canena de heladería Que hay en toda la Argentina Un helado Verdaderamente Riquísimo Para degustar A cualquier hora Y en cualquier momento Seguilos rápidamente En Instagram Como Arroba Brinato Helados Tienen sucursales En Cañuelas Chascomús Escobar General Rodríguez Marcos Paz Navarro Las Heras Y Padua Seguilos En Instagram Y directamente Pediles el heladito O Hacelo también Apretando el link De la descripción De este video Ahora Es momento De hablar De Lichi López Y una oportunidad De oro En el mercado De pases Miren Se los imploro Se los pido Por favor A los dirigentes De Racing Que no dejen Pasar esta oportunidad El piojo Miguel Herrera Técnico Con mucha experiencia En el fútbol Mexicano Lo llamó Por teléfono A Lichi López Y le dijo Que no lo va a tener En cuenta Esto quiere decir Que el Tijuana De México De inmediato Lo puso Hace algunas horas Nada más En la lista De posibles jugadores A transferir Racing Había hecho Un sondeo Y desde México Le habían confirmado Que tenían la intención De que Lisandro López Siga en tierras aztecas Lo que pasa Es que ahora Con la decisión De Miguel Herrera Y a seis meses De que perezca Su vínculo Con el Tijuana De México Con los cholos Es Lisandro López El jugador Que quedó En vidriera Y por el que Varios equipos Del fútbol brasileño Y del fútbol argentino Saldrán a gestionar En las próximas horas Le pregunté Directamente A Víctor Blanco Si había estado En carpeta Previo A que Le bajaran El pulgar Y del otro lado Me lo confirmaron Lisandro López Está en carpeta De Racing Y a partir De esta situación En la que Buscará emigrar Del Tijuana De México La Academia Del Fútbol Nacional Se ilusiona Con contar Con Lisandro López Tendrá que pagar Un resarcimiento Por estos últimos Seis meses Que le quedan De contrato Para poder Empezar a contar Con un jugador De gran jerarquía No solamente Porque en algún momento Jugó a algunos amistosos Con la selección De hecho Hasta le tocó Marcar Al propio Neymar De Brasil Sino también Porque Jugó Atención Copa Libertadores 2012 Y 2013 Con Arsenal De Sarandí Jugó La Champions League Con el Benfica Tuvo Un fugaz paso Por el Getafe De España Y por el Inter De Milán Donde apenas Jugó un puñado De minutos También Tuvo La posibilidad De jugar Copa Libertadores 2019 2020 Y 2021 Con la camiseta De Boca Es un central De jerarquía Que tiene 33 años Y que además Te da la posibilidad De jugar Como primer marcador central O como segundo zaguero Es decir Podría ser un complemento Tanto para Sigali Como para Gonzalo Piovi Si me apuran Creo que es una De las mejores noticias Que Racing Podría recibir En el mercado De pases Es momento De que no se duerman Es momento De que Tomen el teléfono Y lo llamen De inmediato A Christian Braga Nick Para que pueda Liberar A Lisandro López Desde el Tijuana De México Y meterlo Directamente En Racing Para que termine Siendo El defensor Que tanto busca La academia A Gago Le encanta De hecho Lo publicó O lo colocó Mejor dicho En la lista Que le entregó Al mago Capria Y a Víctor Blanco Además hay que sumar Por supuesto Que Lisandro López Es un defensor Veloz Tiempo En pista Y con Muy buenas Muy buenas Cualidades A la hora Del juego aéreo A tal punto Que en el área Rival Lastima A troche y moche Diría Mi abuela Angelita En los 40 partidos Que jugó Con el Tijuana De México Marcó 8 goles Una cifra Bestial Piensen Que el goleador De Racing Es Matías Rojas Con la misma Cantidad De tantos Imagínense Lo positivo Que sería Que Lisandro López Se ponga La camiseta De Racing A partir De Julio Y pueda ser Ese central Que gana De arriba En nuestra área Pero también En la de enfrente Con lo mucho Que significa esto Para la Copa Libertadores De América Dejame en los comentarios Además de tu like Y tu suscripción Gratis a este canal Dejame en los comentarios Si estás tan ilusionado Como yo Con que Víctor Blanco Y el inoperante Del mago Capria Lo llamen por teléfono A Christian Braganik Para que Lisandro López Venga a ponerse La camiseta De Racing Y sea El central Que solucione Las heridas Que semana A semana Nos terminan Generando jugadores De la altura De Galván Y de Insúa Afuera 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 Estos dos burros Adentro Lisandro López En una oportunidad De oro Que ojalá Racing No vuelva A dejar pasar Hasta la próxima Amigos Nos vemos A ver A ver A ver Gracias.